Bueno, va a llegar Halloween, que está ahí ya, así que os quiero enseñar cómo he hecho este colgante, ¿vale? Se ve por aquí, así, es una manita con tierra metida y dos manitas en bote. Estos son los pendientes y estos son colgantes, son ideales para Halloween, se hacen súper fácil, súper rápido y te sacan del apuro de no saber qué ponerte en Halloween sin tener que gastarte mucho dinero. Así que si queréis saber cómo he hecho esto, seguid. Chicas, bueno, lo primero pedíos perdón para la iluminación, pero es que ya son las 6 de la tarde y ya sabéis que con el cambio de horario oscurece más pronto, así que bueno, a ver, no me voy a liar mucho. Para esta manilidad lo primero que vas a necesitar son estas botellitas de cristal, del tamaño que tú elijas, ¿vale? Estos esqueletos que todos venden en los chinos, en tiendas así de cositas que... de juguetes baratitos, ¿vale? Valen 2,75 céntimos. Esta es la manita que le he cortado, ¿vale? Una argolla para ponerle luego al corcho para poder colgar la botellita o si la tienes ya de estas otras de plástico que vienen así, ¿vale? Que ya tienen argollita, pues no os haría falta. La cadena para colgarlo. Pegamento de este, silicona caliente, lo que queráis para pegar la manita a la botella y tierra, ¿vale? Tierra de plantas o tierra de la que vosotros podéis encontrar. Si queréis podéis ponerle un poquito de rojo a las manitas, ¿vale? Para que sea como sangre. Eso ya a gusto de cada uno. Bueno, esto es todo lo que vamos a necesitar. Luego ya sabéis que cada uno pues lo hace como mejor le parezca que vaya a quedar o como más le guste. Y nada, en este no vamos a hacer nada más. Vamos a pegar la manita a la botella y introduceremos la tierra, ¿vale? Bueno, ahora ya tenemos esto. Necesitaremos un esmalte rojo o si no tienes esmalte rojo de uñas y tienes esto que pone sangre falsa, ¿vale? Que os lo venden ahora para Halloween. También, ¿qué colocaremos? Pues por el borde de la botellita y caerán así como chorritones de sangre hacia abajo, ¿vale? No pongáis mucha tampoco, solo tres chorritones. Bueno, ahora vais a ver cómo lo hago yo. Y lo único es eso, para decorarlo un poquito más, que quede más tétrico. Yo tengo mi mano pegadita a lo que es el fondo de la botellita. Ahora lo que voy a hacer es echarle los chorritones de sangre, ¿vale? Y dejaremos que seque porque si no solo nos va a quedar la tierra pegada. Vamos a poner directamente la sangre y esperaremos a que se seque, ¿vale? Y echaremos la tierra. Bueno, ya ven que tengo la botellita. Os lo voy a enseñar así, cómo queda la mano. Le he puesto este esmalte así para que parezca como un chorretón de sangre. Y ahora, pues esto no tiene nada a menos, que le vamos echando la tierra poco a poco dentro. Nos entre dentro para que parezca, pues, la mano de un... Nos ayudamos de un bastoncillo o de algo para introducir dentro la tierra. Para que parezca la mano de un esqueleto, pues, saliendo de la tierra. Voy a seguir echando tierra y os enseño cómo queda. Para que se vea bien. Veis la manita ahí, la tierra. Yo no le he puesto mucha tierra porque más luego pesa y es incómodo. Y además, bueno, tampoco es muy grande la botellita. Tú pon, pues, dependiendo cómo es el tamaño de tu botellita. Mientras he dejado secar el esmalte rojo que tiene por aquí un chorretón, como si fuera de sangre. He hecho el corchito. Vamos, le he puesto su anilla y su clavijita aquí. Vamos a pegarlo con nuestro pegamento fuerte. Con lo que tengáis, si tenéis silicona, silicona, esto ya no os voy a decir lo que tenéis que usar. Porque cada uno tiene el pegamento que consigue o que puede. A ver, vamos a pegárselo. Así. Le hacemos la botellita aquí. Y apretamos. Que quede bien pegadito. Para que no se nos salga. Así. Tampoco pasa nada si queda un poco el corchito fuera. Lo que os es que se vea la mano, como veis, con la tierra. Puedes poner aquí, si queréis, abajo rib con un permanente negro. Para que quede todavía más tétrico, más Halloween, ¿vale? Y bueno, si no, pues ya tenéis. Le ponéis su cadenita. Y ya tendríamos nuestro... Vaya. Nuestro colgante de Halloween. Ya veis que fácil es. Rápido y súper original, la verdad. Ahora vamos con el siguiente avalorio de Halloween. Bueno, y para esta segunda manualidad, vamos a necesitar los mismos esqueletos, ¿vale? Que para la otra que le hemos cortado a mano. Ya ves que le faltan las dos. Botellitas. Tienen ya así, el taponcito, ¿vale? Con agujerito. Ganchitos de pendiente. Cola transparente. Pegamento para pegar los corchos. O sea, los tapones. Y esmalte de este que luz en oscuridad, ¿vale? Ya le he cortado a los esqueletitos las dos manos para meterla una en cada botella. Y aparte, estos huesecitos así, son como dedos. Yo no le voy a meter más, ¿vale? Porque la botella es muy pequeña. Si tú tienes una botellita más grande, o ya veréis si me entran más, pero no creo que me entre mucho más... Mucho más huesito, porque ya os digo que la botella es súper pequeña. Si os entra, por ejemplo, este, que es súper característico, este del hombro al codo, pues aún queda muy chulo también. Pero a mí, por ejemplo, me entraría muy justito. Entonces, bueno. Lo que vamos a hacer es coger los huesos, yo os digo que queráis o que os gusten. Yo, por ejemplo, las manitas y ya veré por ahí que otros huesecitos meto. Y los voy a pintar con esmalte este que luce en la oscuridad. Así que voy a darles una capita de esto. Los voy a dejar secar. Y seguimos haciendo nuestros pendientes de jalo. Yo he decidido meter solo las manitas. ¿Vale? Ya están pintadas y secas con el esmalte que luce por la noche. Y mientras he dejado de secar las manitas, eso, ya he colocado mi... Este de pendiente en lo que va a ser la tapita. Entonces, lo que vamos a hacer ahora... Yo tengo aquí los otros huesos. ¿Vale? Que los puedo usar para otra botellita. O sea, ya veis que son estos huesitos así. Y bueno, tiene ese esqueleto. Y ya os digo que si tenéis la botella más grande y os entra, por ejemplo, el pie o así, pues queda también muy chulo. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es, poco a poco, ¿vale? Si tenéis la... Que tengas el pitorrillo fino, mejor la cola, ¿vale? Vas rellenando así. Y bueno, hasta que esté la botellita completa. Esto no tiene... No tiene más asunto. Vamos. Vamos a rellenar las botellitas. Y luego, pues lo que tienes que hacer es echar otra vez con tu pegamento fuerte a la tapita. Luego lo cierras bien y tendrás tus pendienditos de jalo. Dejarme que llene las botellas y veamos el resultado. Mirad, ya veis como quedan los pendientes. Ya veis que tampoco es muy, muy difícil. Qué fácil es hacerte unos pendientes para Halloween así un poco tétricos, ¿vale? Con la manita. Y bueno, estos los... Como mejor quedan, como más amatibus es en la oscuridad porque claro, luce la mano de dentro. Os voy a enseñar una foto con la luz apagada, ¿vale? Y bueno, pues esto ha sido todo sobre el tutorial de bisutería rápida y fácil de Halloween. Tengo más ideas por ahí pero no me ha dado tiempo a hacerlas, la verdad. Este es el colgante, como quedan. ¿Vale? Que hice antes. Súper chulo también, así. Y los pendientitos. ¿Vale? Ya veis que es muy fácil. No se necesitan demasiadas cosas para esto ni gastar demasiado dinero porque realmente esas cositas pues a no ser que te guste realmente usar avalorios de este tipo así tétricos se usan solamente en Halloween y gastarte mucho dinero para ponerlo solo un día pues tampoco merece la pena. Y ya veis que sobre todo los pendientes súper fácil, con nada se hacen y quedan súper chulos. Así que nada, espero que os haya gustado el tutorial. Si no, que os haya entretenido y darle like, suscribiros al canal si no estáis suscritas y nos vemos en el próximo vídeo con muchas más cositas, ¿vale? ¡Feliz Halloween! ¡Chao! ¡Chao! Ha 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 ha.